Hablemos por favor del tema que seguramente ustedes están pendientes esperando a conocer detalles de qué dice esta reglamentación del doble aguinaldo. Ya conocemos que se paga hasta el 28 de febrero, pero algunos detalles. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes no se paga con efectivo o con especie? Ministro, por favor, denos detalles. Bueno, esta reglamentación está dirigida al sector privado, a los trabajadores y trabajadoras o trabajadoras y trabajadores del sector privado. Bueno, una de las primeras cosas es que hemos ampliado el pago de este segundo aguinaldo hasta el 28 de febrero y se debe pagar de manera impostergable hasta esa fecha. Quienes se benefician o quienes acceden a este beneficio son todas las trabajadoras y trabajadoras que tengan dependencia laboral, sean lucrativas o no lucrativas, sea el contrato escrito o verbal. Pero además tiene también algunas limitaciones a quienes no les llega. No es obligación, no es obligatorio para el personal jerárquico de estas empresas. Llámese presidente, vicepresidente, gerentes, directores del directorio, directores ejecutivos. O directores generales, directores o subdirectores ejecutivos. O cargos de igual jerarquía. O sea, decimos, no es obligatorio. No es obligatorio, ¿no? Si la empresa, si la empresa tiene posibilidades de otorgar este segundo aguinaldo a su personal jerárquico, lo puede hacer, lo puede hacer. O sea, que no estamos diciendo que no se debe pagar a este personal jerárquico. Si la persona, digo, si la empresa tiene, digamos, disponibilidades de cursos, ¿no? Como que tienen, sí. Para que la gente entienda bien claro. Hasta el 20 de diciembre, como era norma siempre, se paga el primero, el primer aguinaldo. Exactamente. Si no se pagó hasta el 20, se paga doble. Claro, en el aguinaldo de Navidad, o lo que se podría llamar el aguinaldo clásico, tradicional, que es de Navidad, que es un regalo, ¿no? Se tiene que pagar hasta el 20, tanto en el sector público como en el sector privado. Ya lo están haciendo. Pero aquellos empleadores que no hayan cancelado, que no les hayan pagado hasta el 20, ¿no? Tienen dos clases de sanciones. Una, es que si no han pagado, tendrían que pagar el doble, o tienen que pagar el doble. Y segundo, hay una sanción por parte del Ministerio de Trabajo. Si nosotros les aplicamos, digamos, una multa a sola denuncia de la organización sindical o de los trabajadores, y esa multa se aplica de acuerdo a la cantidad de trabajadores con que cuenta una empresa, ¿no? Y tenemos una escala para aplicar, digamos, esta, una disposición legal. Ahora, ese es el tradicional. Sí. El segundo es hasta el 28 de febrero y tiene que ser en platita. No puede ser, ah, yo produzco chicles, entonces muchachos deben ser 50 cajas de chicles. No es así. Yo no anestesia. No, 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 no. Se tiene que pagar este segundo aguinaldo en plata contante y sonante, en efectivo. No, no se puede pagar en especie, porque nuestras disposiciones legales lo prueben pagar en especie. Está abolido en Bolivia el pago, digamos, de un salario en especie, o sea, en productos. Mésica. Ministro, hay mucha gente que tiene la duda, el trabajador que no está en una planilla, que no aporta, que no tiene descuentos AFPs. Entonces, ¿cómo debe reaccionar? ¿Qué debe esperar esa persona y el empleador? Que de pronto tiene algunos trabajadores, como decimos, en una lista negra, en una escondida. Sí, nosotros tenemos no solamente esa clase de denuncia, sino hay empleadores que manejan doble planilla. Uno, digamos, para no cumplir con las obligaciones que tienen con la seguridad social, ya llámese el aporte a corto plazo o el largo plazo. Pero yo creo que si los trabajadores, digamos, lo que tienen que hacer en caso, digamos, de que no existan planillas o existan doble planilla, es que se puedan, digamos, apersonar al Ministerio Público, digo, al Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos jefaturas departamentales en todo el país. Entonces, nosotros nos encargaremos de hacer la inspección correspondiente para verificar si es que este empleador no ha cancelado este beneficio. Ahora, no están exentos, o el segundo aguinaldo, no existe más esa relación de decir, ah, no, es que usted se le paga por producto o usted es consultor, digamos, ¿recibe plata también? En el caso, por ejemplo, excepcionalmente está dispuesto en el Decreto Supremo. El anterior, el 18-02, perdón. Gracias, Martín, por conseguirme. Le ayudo. Usted conoce, creo, que mejor que yo el decreto. ¿Tiene que pagarse a su jefe? No. Bueno, en este pago se toman en cuenta a los consultores y a los trabajadores eventuales. O sea, no estaban tomados en cuenta en los anteriores beneficios, pero ahora sí, de manera excepcional, se debe pagar a los trabajadores eventuales, a los consultores en línea, excepto a los consultores por producto. Entonces, en las diferentes instituciones, particularmente públicas, existen esta clase de trabajadores. Entonces, de acuerdo, digamos, también a sus posibilidades económicas, tienen que cancelar este segundo beneficio. Vamos a saludar a nuestra compañera Nardi, que está con nosotros desde Santa Cruz, quien también quiere conversar con el ministro. Nardi, por favor, contigo. Muchas gracias, Priscila. Gracias al ministro también por estar esta mañana en Levántate Bolivia. Hemos escuchado muy atentos nosotros todos los detalles que da de esta reglamentación para el pago del doble aguinaldo. Y yo en Santa Cruz estoy con el señor Sosimo Paniagua, que él es el secretario general de los Fabriles, y tiene una consulta de trabajador a ministro para poder realizarle. Permítame, ministro, por favor, aquí está el señor Sosimo. Don Sosimo, ¿cuál es la consulta que tiene usted para el ministro? Bueno, de mi lugar, un saludo fraterno de Santa Cruz, nuestro compañero ministro de trabajo, y gracias realmente por la aclaración de lo que viene a ser la reglamentación del doble aguinaldo. Sucede que muchas empresas, compañero ministro, aquí se le han dado realmente la tarea a ponerle cargos a los compañeros de jefe, jefe de prensa, jefe de diferentes, de mecánica, jefe de talleres, con la finalidad realmente de no darles, realmente el doble aguinaldo. Compañero ministro, esta consulta quizá de todos los trabajadores Fabriles de Santa Cruz, quisiera más o menos que nos asuelva, si estos compañeros nominados jefes, que tienen un sueldo de 3 mil, 2 mil bolivianos, es procedente. Bueno, en primer lugar, yo también quiero saludar al compañero Sosimo Pañagua, exdirigente de la central obrera boliviana, dirigente de los Fabriles, pero al mismo tiempo también en algún momento ocupó un cargo importante en el actual gobierno, sobre su preocupación. En el caso, digamos, del no pago de este segundo aguinaldo a la parte jerárquica, los jefes tienen derecho a cobrar, no están en la reglamentación Sosimo, porque hemos tomado en cuenta, hubo diferentes reclamos ya con anterioridad, antes de que sacáramos esta reglamentación, con relación al pago del segundo aguinaldo, nos dijeron, hay jefes que ganan, lo que tú acabas de decir, jefes de secciones, jefes encargados, que ganan sueldos de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, no están tomándose en cuenta, solamente hasta directores. Los jefes tienen derecho a cobrar y las empresas tienen la obligación de pagarles a este personal. Gracias compañero ministro, yo creo que está aclarada realmente esa duda de los compañeros trabajadores, tienen todo derecho a cobrar, o sea, la nominación no quiere decir realmente que tengan el cargo de 18 mil o 20 mil volvianos, yo creo que están equivocados los señores empleadores, esperemos realmente que el cargo le den un salario justo y también tienen derecho a un doble aguinaldo. Bueno, don Sosimo, gracias por la consulta al ministro y al ministro también, muchas gracias por esta respuesta y por tener este tiempo con la gente de Levántate Bolivia. Que tenga buen día, ministro, desde Santa Cruz nosotros lo despedimos. Muchísimas gracias. Algo que, si me permite Juan Carlos, es hablar sobre el tema de los montos. No establece la norma, pero lo que decía el representante en Santa Cruz es importante. Hay jefes que no tienen el nivel salarial, pero ¿por qué es jefe? Ah, no, 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 tú eres jefe de operaciones, entonces no te toca, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a analizar eso? ¿Va a estar a criterio de la gerencia de cada empresa? Bueno, es muy complejo, ¿no? La estructura organizativa de las diferentes empresas del sector privado. Yo he trabajado en una empresa textil industrial y cada uno, cada una de las empresas, digamos, del sector privado tiene sus propias características, ¿no? Ya con haber excluido, digamos, a los jefes, yo creo que el alcance tiene, digamos, a una mayor cantidad de trabajadores del sector privado. Ministro, ¿no hubiera sido quizás otra opción decir a partir de tal monto de sueldo para abajo es que se tiene que pagar y no para arriba? No, no, no. ¿Pone una cifra? A ver, me voy a atrever a decir algo que hemos estado conversando y era el reclamo de la parte patronal, de la parte de los empleadores, ¿no? De que nosotros pusiéramos un tope, porque en el caso, por ejemplo, del sector productivo estatal o público, productivo, ¿no? Tiene un límite para el pago. O sea, el segundo aguinaldo se debe pagar, digamos, sobre el básico del sector. Es lo que querían ellos y nosotros no hemos accedido a eso, ¿no? Porque los básicos también en el sector privado son distintos, ¿no? Hay, digamos, básicos de 1.500, 1.800, 2.000, 3.000, ¿no? Y no podíamos poner un tope, ellos querían. Porque nosotros lo que hacemos es excluir más bien, ¿no? Ni siquiera es totalmente la exclusión de la parte jerárquica, ¿no? Porque aquí el objetivo es beneficiar a una mayor cantidad de gente, de trabajadores y trabajadoras que tienen ingresos menores. Ministro, ahora bien, este es un decreto que tiene que ver con el crecimiento de la economía, lo ha dicho el ministro Arce Catacora, y es quizá por esta única vez. Entonces, sin embargo, el CEDLA ya ha adelantado que el 2014 vamos a crecer casi al 6%. Así que hay que ir juntando nomás platitas desde el principio del año. A ver si qué. Yo creo que sí. No ha sido CEDLA. Yo creo que CEDLA quizá tomó en cuenta, digamos, el pronóstico que hizo CEPAL. CEPAL. Sí, CEPAL, ¿no? Que este año vamos a, el próximo año vamos a crecer hasta un 5, 5.5%. Nuestra economía va a estar detrás del crecimiento que va a tener Panamá, que va a estar el próximo año en un 7%, ¿no? Entonces, yo comparto contigo, ahora sí, ya los empleadores tienen que tomar previsiones para el próximo año. Ya no hay pretexto, digamos, ¿no? Para decir, no, no ha sido inoportuno, nos han sorprendido. Porque va a ser automático. Exactamente. Si hacemos más del 4.5, se paga. Y hasta el 20 de diciembre tendría que ser, ¿verdad? Bueno, de acuerdo al decreto, digamos, para el sector privado, ¿no? Está establecido, digamos, en el 1802 hasta el 31 de diciembre. Pero el próximo año también. Ya, ya veremos, ya veremos, ¿no? Pero lo que sí es que tampoco los vamos a presionar, ¿no? Ni al sector público, ni al sector privado. Porque a veces siempre es complicado, ¿no? Ustedes saben pagar, digamos, dos sueldos o tres sueldos de manera conjunta. Seguro que sí. Ahora, eso que diga, no los vamos a presionar, ministro, por favor. Es un decir. Sí, nada más. Es una presión importante, pero por lo menos hay la posibilidad de hacer la previsión. Tengo una pregunta acá. ¿Qué pasa con los trabajadores retirados que se fueron, digamos, de una empresa hace tres meses? ¿Seis meses se les debe pagar? Claro, buena pregunta. Porque de pronto la persona ya salió. Es una pregunta muy importante. Este es un beneficio que por primera vez se está creando, ¿no? Y ha sido de manera excepcional. Los que van a percibir este segundo aguinaldo, ya sea por dudésimas, ¿no? Son los que han tenido, digamos, su contrato vigente al promulgarse el decreto 1802. Ah, ahí está claro. Ahí está claro. El 9 de este, el decreto para adelante. Para adelante. El día que el presidente anunció el decreto, desde ese día, tenían que estar vigentes. Si habían renunciado antes, ya no tienen relación laboral, ya no. Sí, así es. Pero si el aguinaldo tradicional, ese sí se les... Ah, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Exactamente. No, el caso del aguinaldo tradicional, si se han retirado antes, corresponde. Ministro, los fabriles en los últimos días han dado a conocer que se está despidiendo mucha gente por este segundo aguinaldo. Con la parte empleadora, además hemos acordado algunas, algunas, algunos cláusulas, ¿no? Es con la finalidad de que no puedan retirar a la gente. No puedan retirar a la gente. Porque, además, ellos están conscientes de este crecimiento económico que tuvo nuestro país, que tuvo Bolivia, ¿no? También les ha favorecido a ellos. A unos más, a otros menos. Pero ganaron dinero, ¿no? Entonces, yo creo que hay la necesidad también de compartir estas utilidades, estas ganancias con sus trabajadores, que es una parte fundamental en la producción o la prestación de servicios en cualquiera de los sectores, del sector privado como también del sector público. Ahora, ministro, esa es una premisa muy general, ¿no? ¿No sería mejor esperar el, vamos, hay un indicador que es el famoso impuesto a las utilidades? ¿No podría ser ese un parámetro? ¿Esto es una empresa que ha tenido varias utilidades, entonces califica y esta no? No, yo creo que, digamos, con relación, digamos, a las empresas que tuvieron utilidades, ellos también están obligados a pagar la prima que está establecida por ley, por ley, ¿no? Por ley. Entonces, he escuchado decir que algunos empresarios que no les van a dar canastones, no les van a dar sus regalos que les dan cada año, las primas, no va a haber cena, no va a haber almuerzo. No, no, no puedes, Juan Carlos. O sea, aquí la parte personal, la parte empleadora, los empresarios compartan también, ¿no? Lo que han ganado con sus trabajadores, porque los trabajadores, los trabajadores hemos sido y son la parte fundamental, digamos, en la generación de riqueza en este país o en cualquier parte del mundo. Ministro, ¿qué pasa con el tema de yacimientos? Ellos están pidiendo una reglamentación especial, por lo menos esa es la nota que habían dado a conocer. ¿Esto para la gente que gana menos que el presidente Evo Morales? Sí, en el caso, por ejemplo, de las empresas del sector público y estratégicas, está claro. Lo que pasa es que en yacimientos, es cierto que en yacimientos, a través de su presidente, don Carlos Villegas, nos ha solicitado hacer una reglamentación. Bueno, aquí en este decreto reglamentario no está, sino tenemos que coordinar entre el Ministerio del Área y nosotros para ver. Se trata de las empresas subsidiarias, ¿no? Aquellos que tienen, digamos, contratos sobre exploración en los diferentes campos, o aquellos que prestan servicios en yacimientos para ellos, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos comprometido a hacer una reglamentación con ellos porque ellos están dispuestos a pagar, pero lo que pasa es que nos han indicado, ¿no? Estas empresas privadas que paguen el segundo beneficio, ¿no? Tendría que devolverles el Estado. Entonces, no corresponde en este caso porque si ellos están trabajando, tienen también sus propias ganancias, tienen sus propias utilidades y creemos que ellos deben pagar a partir, digamos, de su utilidad, de esas ganancias, ¿no? Y no hacer que el Estado les pueda devolver este beneficio. Me llegó a mí un comentario de una entidad bancaria, me voy a dar el nombre, pero que no les van a pagar el segundo aguinaldo, sino la prima. Dicen, bueno, les vamos a pagar su aguinaldo normal, de Navidad. ¿Cómo corresponde? Y el segundo aguinaldo va a ser su prima. ¿Qué pasa con eso? No, hay una cosa que yo tengo que aclarar. Y no es, digamos, este invento de este ministro, sino la Constitución lo dice. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Nosotros, lo que tenemos, ya dije en un principio, requerimos, digamos, la denuncia del trabajador, de la trabajadora, de las trabajadoras o trabajadores, ¿no? En caso de que alguno de estos sectores quieran burlar este segundo beneficio. Bueno, y estamos hablando de la banca, ¿no? Que es uno de los sectores que más... No, no solamente sólidos, Martín. Es el sector que más ha ganado plata en los últimos años en el país. La prima, ¿pero es una obligación de la empresa, ministro? Por ley, por ley. Está escrito eso en la Ley General del Trabajo. Por ley. En caso de que las empresas hayan obtenido utilidades, ganancias, ¿no? Una vez establecido, digamos, su... Balance. Su balance, ¿no? Tienen la obligación de pagar. No pueden burlar esto. Ministro, usted nos decía, ha mencionado dos o tres oportunidades en esta entrevista, que el trabajador, la trabajadora puede venir a hacer la denuncia. Pero, ministro, la disyuntiva en el trabajador debe ser... Voy a perder mi trabajo. Si denuncio a mi empresa y mi empresa de pronto quiebra o cierra o me bota después, voy a perder. Entonces, es la disyuntiva interna en el corazón que tiene el trabajador, ministro. Ojo. A las trabajadoras y trabajadoras. No necesitamos una denuncia, digamos, escrita personal. Nosotros necesitamos que nos denuncien de manera, digamos, anónima. Y nosotros tenemos mecanismos para hacer inspección en la institución. Llámese una entidad bancaria, una institución del sector industrial, manufacturero, etcétera, etcétera. ¿No tengo que ir con mi carnet? No, usted no. Yo soy Martín Sotomayor y quiero denunciar a este... No, no, no. Además, nosotros tenemos... Cada trimestralmente presentan sus planillas. Y en el caso de los pagos, también tienen que presentar... El pago de los aguinaldos. Tienen que presentar las planillas respectivas de la empresa o de la empresa de servicios donde están trabajando estos trabajadores. Ministro, de verdad, creo que ha sido esclarecedor. Evidentemente vamos a tener un año complectivo. Porque es un año donde las demandas se van a exacerbar por el tema electoral. Pero definitivamente que ya estén las reglas del juego escritas se tranquiliza a la gente. Yo de verdad le agradezco muchísimo por haber traído esa deliciosa marraqueta y compartido con nosotros. Si me permites, antes de que estudiamos, me acaba de llegar una pregunta y me dice... Julio dice, por favor, al ministro, los trabajadores de las ONGs que dependemos de cooperación, ¿también tenemos doble aguinaldo? Así es. Cualquiera que sea la naturaleza del trabajo. Ya decía. Sea lucrativa o de servicios, ¿no? ¿No? O no. En este caso concreto de las ONGs, ellos tienen que pagar ese segundo beneficio, ese segundo aguinaldo. Otra preguntita, perdón, pero es que me acaba de llegar, de los consulados, de las representaciones, embajadas. Sí, era la pregunta. Dicen, ni siquiera tenemos el incremento salarial que ha determinado el gobierno a principios de año y pagamos a FEPs, nos descuentan todo, pero no tenemos ni el incremento ni el tema de los beneficios. ¿Cómo vamos? ¿Recibimos o no recibimos el doble aguinaldo? Miren, en cuanto se refiere, digamos, a las representaciones internacionales, en este caso las embajadas, los consulados, que están establecidos en el país, en cuanto se refiere, digamos, al pago de los derechos sociales y laborales, ¿no? Ellos están obligados a cumplir las leyes bolivianas. En ese sentido nos hemos reunido también en Cancillería con las diferentes embajadas. Estamos nosotros elaborando un manualcito porque hay embajadores o embajadoras, embajadoras o embajadas o consulados que están cumpliendo con las leyes en materia laboral. ¿Hay otros que no? Hay algunos, hay algunos. ¿Cuántos? Por falta de conocimiento, Priscila. Es por falta de conocimiento. Pero se están regulando. Se están, se están regulando. Ministro, los contratos civiles se han terminado ya. Ya no hay contratos civiles. Antes... O sea, no hay la tomada de pelo. Es decir, ah, no, es que hemos hecho un contratito entre tú y yo. Privadito. Y este es un tema que no tiene... Esta vez bajo cuerda. No, no, no. Además, los derechos, nuestra Constitución actual, se conoce que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles. Ministro, vamos a invitarlo, por favor. Usted nos ha traído una bolsita. Antes que nada, gracias por el queso. Has cumplido a Juan Carlos. Es un hombre de palabra, Juan Carlos. No, no, sí, yo lo conozco. ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Qué dice él siquiera unos 30 años más? ¿No? Sí, Juan Carlos, y no has envejecido. Y no... Ah, no has envejecido. Solo has engordado. No, siempre eras gordito, has engordado. Alguito más. Alguito más. Alguito más. Lo que quería decirles es gracias por el desayuno. No, pues no. No he podido terminar, pero me lo voy a llevar. Sí, sí, sí. No se preocupe. Pero, ministro, antes de irse, por favor, vamos a acercarnos a nuestro árbol de los deseos de Navidad, porque nos ha traído dos pompitas el ministro, así que vamos a acercarnos, por favor, con él. Yo la acercar, porque está aquí. Vamos. Venga, por acá, mi querido ministro. Y que nos siga la cámara por este lado para que pueda colocar su pompita y su deseo, ministro, para el país. A ver, coméntenos, por favor. Mi gran deseo en Navidad, en este año que termina, es que nuestro gobierno va a seguir luchando para que nuestro pueblo pueda tener los pisos mínimos de protección social, como es tener acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y al empleo. Adelante, ministro, por favor. El deseo del ministro de Trabajo. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Gracias, Priscila. Igualmente. Proste 2014. Igualmente, Priscila. Gracias. Pausa, amigos.